Buenas tardes, estamos con Raúl Barroso, técnico del Granada Cadete División de Honor, que en la mañana de hoy ha vencido 3-1 al Seneca, cojando un gran partido. Míster, ¿qué impresión has visto al partido? Hola José, pues bien, creo que estamos bien. La verdad que la primera parte me ha gustado bastante, los niños tenían mucha intensidad, estábamos muy metidos en el partido, sobre todo comenzamos otra vez a llevar buena iniciativa en el juego, que es lo que me interesa. Y bueno, quitando la segunda parte, que son estos partidos que se quedan ellos con uno menos si parece que es más difícil de lo que está siendo el partido y tal, y se igualan las cosas, nosotros tenemos que salir un poco más a la contra, pero bueno, lo importante era sumar hoy para que los niños cogeran confianza y que sigamos trabajando. Visto lo visto en estas jornadas y las anteriores, el equipo ha sido fiel a lo que viene siendo, simplemente que hoy se ha tenido un poco más de suerte en el terreno anotador, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, la verdad es que nos está costando finalizar las jugadas y eso nos cuestan puntos, pero que nosotros no tenemos que renunciar a lo que jugamos, lo tengo más claro que, vamos, nosotros y yo, cuerpo técnico, los niños, lo tenemos bastante claro, que no tenemos que renunciar, tenemos que seguir así, porque confiamos en esto y bueno, un día como la semana pasada, no metemos ninguno, hoy hacemos tres, pudimos hacer más, tenemos que seguir intentándolo y creo que de cara a portería, si tuviéramos un pelín más de suerte, creo que los resultados serían más amplios. Lo que pasa es que el juego es vistoso, bonito, pero lo que más no son los resultados y el ganador necesita un par de victorias, tres, que encadene unas victorias para que se tranquilice y todo sea mejor, ¿no? Sí, es así, la verdad es que necesitamos dos o tres buenos resultados, pero también nos ha tocado el calendario que nos ha tocado. La realidad es que nosotros hemos jugado ya contra Almería, Córdoba, Betis, Málaga, en nueve jornadas y esto es una realidad. El único tropiezo que hemos tenido, que se podía haber rascado algo, que estoy totalmente de acuerdo que teníamos que haber ganado, es la semana pasada. Pero bueno, son circunstancias del fútbol, aquí nadie te regala nada, en esta categoría es muy complicada, se ve hoy y se ve en cualquier campo que vayas. Hoy ha sido un partido muy accidentado a lo que elecciones se prevé, pero tiene una plantilla amplia y eso no significa nada, ¿no? Sí, nada, en ese sentido yo estoy muy contento, yo tengo 22 y ahora estamos más contentos que nunca, porque quitando Víctor que recayó de la semana pasada, de un golpe en la tibia y tiene molestias, esta semana ha tenido que dejarse convocar 5, la semana pasada 6, o sea, estamos los 22 y para mí son muy importantes. Es normal, tienen 15 años, todos quieren jugar, es algo que te ves en la grada, una semana, otra, pero lo más importante es la plantilla. Si nosotros no fuéramos 22, si fuéramos 17, 18, no tendríamos este nivel competitivo, sería imposible, y una categoría así lo exige. ¿Y qué le puedes decir tú a los jugadores, a esos que algún partido se quedan fuera? Nada, les sigo animando a que sigan trabajando, porque esto es la realidad, esto es el gran club de fútbol, estamos en División de Honor Cabete, es muy difícil, creo que tenemos una plantilla muy competitiva y esto es la realidad, yo le doy oportunidades a todos, el que me conoce sabe que tarde o temprano tiene su oportunidad, y yo soy muy difícil de hacer cambios de que jueguen 5 o 6 minutos, no me gusta, yo siempre intento dar protagonismo y un jugador conmigo mínimo siempre juega 15, y creo que 15 minutos es algo que puedes aportar, dentro de la realidad del fútbol, de que hay a veces que te tienen que sacar en el 89 o en el 90 para perder tiempo, yo creo que en ese sentido soy una persona que dio oportunidades, quiero que jueguen todos, eso sí que es verdad, pero dentro de lo que ellos se ganen, yo lo que no voy a hacer es regalarle minutos a nadie, eso lo tengo muy claro. Pues la semana que viene a Cádiz e intentad traerse los 3 puntos, ¿no, mister? A ver si tenemos suerte y la verdad es que sí, otro partido difícil como esta categoría, la verdad, pero lo vamos a intentar. Aquí no hay partido fácil, son todos muy competitivos, pues estáis jugando en la división más alta de las cadetes, y ya está, desearos toda la suerte del mundo y daros la enhorabuena por este partido que nos habéis brindado. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias.